Para desfumigar a los cultivos con veneno porque enferman a la tierra y porque enferman a los pueblos Para desfumigar a la gente rociándolo con toneladas de glifos alto para los transgénicos Para desfumigar a los cultivos con veneno porque enferman a la tierra y porque enferman a los pueblos Para desfumigar a la gente rociándolo con toneladas de glifos alto para los transgénicos